Bien, ahí está. Bueno, buenas tardes. Ahora sí. Hoy tenemos nuevo tema que tiene que ver con búsqueda de similitud. En este caso está probado, los ejemplos están hechos con similitud de documentos y es un tema bastante usado en búsqueda de duplicados para testear fraudes o para reducir más que nada comparaciones de a pares. El tema que vamos a ver se llama Local Sensitive Hashing y puede ser usado como un algoritmo de agrupamiento también para, como les mencionaba recién, para reducir posibles candidatos a ser evaluados en una comparación de a pares. Vamos a trabajar un cachito en todo el flujo de trabajo necesario para aplicar Local Sensitive Hashing con conceptos de similitud, shingling, mean hashing y el algoritmo propiamente dicho de Local Sensitive Hashing. Esta parte de acá no va, quedó el año pasado, pero no. La parte de ejemplos de tweets y errors, no. Vamos a ver otros ejemplos que va a mostrar Eloisa. Bien, para adentrarnos un poco en la problemática, la semana pasada cuando vimos sistemas de recomendación en filtros colaborativos y en comparaciones de ítems, Leo les presentó un poco la problemática de la comparación de a pares. Donde en grandes matrices, matrices de comparación ya sea ítems a ítems, o entre usuarios, usuario ítems, esas comparaciones de a pares se vuelven medio impracticables porque la cantidad de ítems a unir escala mucho, la cantidad es muy grande, el n en cantidad de ítems, entonces verificar si los pares son parecidos se vuelve un problema computacionalmente complejo. En el contexto de problemas ha sido de minería de la web, la comparación de a pares viene no solo en cuestiones de recomendación, sino también en, por ejemplo, años atrás, los motores de búsqueda, por ejemplo, trataban de optimizar el proceso de indexación a partir de detectar, por ejemplo, páginas web que tenían duplicadas y tratar de reducir los índices en los que tenían todos los sitios, entonces trataban de eliminar los distintos mirror, de no indexar todo, entonces buscaban similitudes en grandes dimensiones y un poco eso también motivó a buscar optimizaciones en las comparaciones de a pares. Si pensamos en buscar duplicados, entonces en ese contexto, una sugerencia medio tonta sería esa, comparar todos contra todos, y ahí está el gran problema en altas dimensiones o en gran cantidad de ítems de escoger por ese camino. Una solución inteligente al problema de la comparación de a pares tiene que ver con el algoritmo de local sensitive hashing, donde en un espacio de múltiples dimensiones, nosotros podríamos pensar en aplicar alguna función que las cosas que son parecidas las vaya poniendo en cajitas donde van a ir coincidiendo esas cosas que son parecidas. Me quería preguntar si esto es aplicable a un problema que yo estaba viendo. No lo expliqué todavía. Esperá y fijate a ver si después se aplica y si no lo discutimos al final. Te lo explico completo y vos me decís después si es. Dale, dale. Entonces, el algoritmo este, local sensitive hashing, lo que va a tratar de hacer es, para algunos puntos en ese espacio multidimensional, que puede ser, por ejemplo, un documento, va a tratar de aplicar alguna función que ubique unas cuantas funciones, que ubiquen esos documentos o representaciones de más baja dimensión en cubículos, en compartimientos, donde habilite a realizar una comparación de a pares. Si partimos de una representación de alta dimensión, donde tenemos todos los términos de un documento, o representaciones parecidas a los términos, y quisiéramos ver documento a documento, si ese está duplicado, o es similar a otro, bueno, ese proceso puede ser muy costoso por, primero, la cantidad de dimensiones que tienen los documentos de texto, y, segundo, por la cantidad de documentos que podemos tener. Entonces, si podemos buscar un método óptimo que las cosas que podrían ser parecidas a partir de ciertas funciones que le puedo aplicar a esos documentos, o a ese conjunto de datos, vayan a parar a compartimientos si pueden ser similares o no. El flujo de trabajo para buscar documentos duplicados o parecidos, en el caso del algoritmo de Local Sensitive Hashing, va a tener que ver con partir, bueno, partimos de los datos, va a haber un proceso que se llama de shingling, donde vamos a transformar los documentos en conjuntos. Los convertimos, pasamos de documentos a conjuntos, ahí vamos a tener que definir un parámetro de, digamos, un parámetro K que va a indicar, digamos, diferentes tamaños de shingling que quiero tener, en función de, o caracteres, o en función de palabras. Luego, una función de MinHash, que tiene que ver con reducir la dimensionalidad de los datos, sin perder la similitud de los documentos, es decir, sin pérdida de información, yo reduzco las dimensiones y sigo conservando, puedo seguir comparando los documentos y saber cuáles son parecidos o distintos. Y a partir de ese MinHash generar algunas firmas que, en enteros cortos, digamos, para poder tener toda una gran cantidad de documentos almacenados en memoria y que sea fácil de hacer las comparaciones que se ha tomado por Local Sensitive Hashing para detectar cuáles son los candidatos a verificar si son similares o no. Este es el flujo completo de trabajo y tiene estos tres pasos bien marcados la aplicación de Local Sensitive Hashing. La primera, el shingling, es decir, pasar de texto a otra representación basada en conjuntos, de los conjuntos aplicar una reducción de dimensionalidad y de ahí aplicar el algoritmo de Local Sensitive Hashing. Con este algoritmo yo lo que obtengo son cuáles son los candidatos que voy a comparar a ver si son parecidos o no. ¿Sí? Un concepto súper importante acá. Sí, Diego, decida. Sí, te quería preguntar como ejemplo, cuando vos decís paso de documentos a conjuntos. Sí. Es como, digamos, si tengo todo un texto plano lo transformo en Engrams o una cosa así, ¿sería? Sí, sí. Una cosa así. Pero ahora llego ahí. Perfecto. Entonces, tan ansioso soy. Lo que tenemos que dejar claro cuál va a ser el criterio de similitud. Sí, yo cuando hablo si dos documentos son parecidos, son distintos. El criterio de similitud que se usa acá en este tipo de trabajos o en este tipo de algoritmos como Local Sensitive Hashing es el de similitud de Shakar. Sí, porque tiene algunas características particulares con el Mean Hashing que hace que sea la métrica de la medida de similitud adecuada. Por si no recuerdan cómo era la similitud de Shakar, si yo tengo dos conjuntos, uno S y uno T, la medida de similitud va a ser la intersección entre los dos conjuntos sobre la unión. Eso me da una noción de cuánto pesa la intersección sobre el total y me da una medida de similitud y si la uso al revés, es decir, uno menos esa similitud me da una noción de distancia también. ¿Cómo representamos esos documentos con datos en altas dimensiones en conjuntos? Bueno, eso va a ser a través de la idea de Shingling, que lo que hace es evita que nosotros tengamos que recurrir a una representación de Back of War, por ejemplo, donde yo tengo simplemente las palabras enteras, pero al estar representadas como un conjunto, hay características que tienen las palabras y el orden en el que están, que al representarlas con Back of War se pierden. ¿Sí? Entonces, el proceso de Shingling lo que trata de hacer es conservar algunas características dentro de la secuencia de los textos. ¿Sí? Entonces, para evitar comparar solamente palabras completas, ¿Sí? Si yo calculo Jacquard en este caso, comparando estos dos documentos, donde tengo las palabras de intersección será en Jacquard será el numerador, ¿Sí? Y la sumatoria de los dos conjuntos de palabras, las palabras completas, es decir, sin sacar vacías, sin nada, me daría el denominador y calcularía a partir de las palabras. Como yo necesito, a pesar de estar trabajando con conjunto, guardar algunos rasgos propios de la secuencia que tiene el texto, que me genera algunas características que van a ser propias de en qué orden se encontraron esas palabras y van a ser determinantes para comparar lo parecido que pueden ser un par de documentos, voy a usar shingles. Esos shingles van a ser esos enegramas o kgramas que pueden estar tomados como secuencias de caracteres o secuencias o secuencias de palabras también. Depende del volumen de datos, la cantidad, cuán largos sean los textos, esto acá depende también mucho el idioma, la cantidad de caracteres que tiene el idioma, entonces el ks y el shingle puede ser que esté tomado a partir de las cadenas de caracteres, como es el caso de acá abajo, o que lo podamos tomar como palabras. La idea es tener una especie de ventana deslizante sobre la cadena de caracteres donde voy a ir generando ítems que van a tener la particularidad de ser de tamaño de ese tamaño k, ese tamaño va a estar regulado, como les decía recién, según el tipo de documentos con el que trabajo, si trabajo con documentos que son cortos, como puede ser un mail, como puede ser un tweet, pensemos en un mail primero, y ahora vamos al tweet, un mail tiene un vocabulario bastante controlado, hay cuestiones medio formales por ahí todavía en algunos mails, y tenemos los caracteres van a ser de los veintipico caracteres, veintitrés, veintisiete caracteres que tenemos de caracteres como si fuesen los ASCII, más los números, más los no imprimibles, esa cantidad de caracteres va a habilitar de alguna manera a calibrar, no sé si a calibrar, pero sí a que tengamos en cuenta la cantidad de posibles shingles que podemos llegar a generar a partir de la riqueza en cantidad de caracteres y en cantidad de palabras. Entonces, no se preocupen, igual que hay algunos valores ya preestablecidos para, digamos, que ajustan bien para documentos cortos, que dicen, bueno, si yo tengo documentos cortos, puede ser un mail o un tweet, trabajo con un K igual a 5. Si tengo documentos más largos, voy a trabajar con un K de 10, y así puedo ir calibrando, digamos, ese tamaño de ventana para generar todos los shingles que van a representar a mis documentos. Bien. Hay un paso ahora que tiene que ver con la compresión de los shingles. Todos estos pedacitos de texto, ya sean tomados como caracteres o tomados como palabras, podría tomar en lugar de tomar solo la ventana de 5 caracteres, podría tomar de 5 palabras o de 2 palabras. Eso, podemos llegar a tener una representación mucho menos, mucho más liviana en términos de espacio que ocupe en memoria, a partir de convertir esos shingles a un valor numérico. Entonces, se le aplica una función de hash simple a esos shingles para transformarlos en números enteros. Hay algunas funciones, como puede ser la función hashcode, que puede a partir de un texto calcular, pasarlo a número, hay muchas funciones que pueden hacer eso, una de esas es esa hashcode, para los que programan en Java por ahí es más conocida esa función, pero lo interesante de esto es que nosotros una vez que pasamos por el proceso de generación de los shingles, los transformamos a número y con eso comprimimos mucho más el tamaño del índice que vamos a tener que generar para continuar con el proceso este del siguiente que sería ir a minhashing. Cada uno de estos shingles, en este caso si yo usaría esta función hashcode, lo único que hace es tomar el ASCII del carácter, multiplica por un valor primo, este número primo puede ir variando y se lo conoce como número mágico en todas estas funciones de hash, van a encontrar si leen un poco de literatura de hash, generalmente hay un valor utilizado para la construcción de las funciones que tiene que ver con el primo más cercano a veces a la cantidad de caracteres, depende del problema, pero en este caso 31 es porque me parece que es el primo más cercano a 27 que sería la cantidad de letras que tiene el ASCII. Bien. Entonces, nosotros ahora tenemos armada una matriz parecida a lo que va a ser la matriz de término documento donde en las en las columnas tenemos los documentos y en las filas acá va a haber números que representen a los jingles. Y para cada jingle en cada fila va a haber acá un número que va a decir si lo tiene o no lo tiene. Esto es parecido a reglas de asociación donde decíamos está o no está en este caso acá no estamos contando frecuencias simplemente es presencia ausencia de ese jingle en ese documento. y para calcular en este caso jacquard lo que se va a hacer es contar la cantidad de por ejemplo si yo quiero saber cuál es la similitud de jacquard entre este primer documento y el segundo por ejemplo cuento el numerador sería 1 2 3 que son donde coincide y el denominador va a ser todos los analizando todo siempre y cuando haya un 1 en la tupla por ejemplo este caso acá no lo va a contabilizar porque hay ausencia de los dos entonces tendríamos 1 2 3 4 5 6 sería el denominador entonces tendríamos 4 3 sobre 3 sobre 1 2 3 4 5 6 3 sobre 6 sería la similitud de jacquard para el primero y el segundo Nacho ¿Cómo andas? Yo ahí en la matriz esa vos en vez de poner uno podés poner otro tipo de medidas también no solamente uno en este caso es 0 1 sí sí pero digo presencia ausencia también se puede usar otros valores ¿no? no no porque va a usar jacquard porque si no no podés calcular jacquard no lo podés calcular con otro vamos a ver ahora después que con minhash que se puede pero en este caso para el proceso que estamos haciendo y como trabaja ahora nosotros ahora vamos a hacer en el próximo paso vamos a hacer minhash y minhash necesita que ahí tenga un 1 entonces por eso es binaria y es presencia ausencia del jingle en ese documento perfecto una pregunta y la cantidad de filas entonces de la matriz es la cantidad de de jingles de jingles distintos que tenga la dimensión de los enegramas que yo tenga exacto son todos estos ¿sí? una pregunta lo de los 4 bytes esos eso nunca lo entendí a ver esto esto es así de cada uno de estos que yo tengo acá en lugar de tener una representación de caracteres lo voy a pasar a una representación numérica ¿sí? por una cuestión de espacio que un número es mucho más liviano eso es de 4 bytes claro acá yo estaría acá yo tendría 5 bytes ¿sí? en este caso porque digamos es bastante cortito pero tengo 5 bytes cuando realmente podría tener con 4 bytes representar todos los jingles ¿sí? claro sea el tamaño que tenga el string o representarlo con 4 bytes tal cual y si tomo en términos de palabras consecutivas eso también se me va se me agranda mucho ¿sí? claro está bueno bien ese tipo de conversiones de llevar todo a número suele ser digamos no solamente para este problema uno podría usarlo para recodificar un montón de variables sin ir más lejos ustedes cuando usan la clase factor en R hace algo parecido digamos esa estructura de datos internamente tiene una secuencia numérica y los labels de las categorías los tiene como en un como si fuese un header de una tabla nada más ¿sí? internamente tienen almacenado repeticiones de números enteros positivos ¿sí? de cero a n ¿está? entonces ese tipo de optimizaciones son bastante comunes bueno entonces la la motivación para digamos cambiar esta 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 digamos lo que motiva la idea esta de reducir la cantidad de comparaciones y utilizar algoritmos como minhash y local sensitive hashing tienen que ver un poco con la cantidad de comparaciones ¿sí? ante un problema bastante simple si si yo tengo no sé un millón de documentos y pienso hacer la comparación de Shakar de todos contra todos en esta en esta matriz ¿sí? en este caso tengo cuatro documentos por ocho ocho shingles ¿sí? pero si tengo un millón de documentos o tengo no sé o las seis mil canciones que teníamos para para el PP o no sé las que sean esa cantidad de comparaciones se vuelve picante ¿sí? se vuelve un problema duro de resolver y la cantidad de comparaciones solo para un millón de documentos empieza a ser un número muy muy grande ¿sí? y suponiendo que la cantidad de comparaciones que puedo hacer por día digamos la cantidad de segundos perdón que tiene un día la cantidad de comparaciones que puedo hacer por segundo para un millón esto bueno habría que ver recalcularlo con los procesadores de hoy en día pero bueno para hacer esas operaciones digamos me tomaría cinco días para hacer comparaciones con un millón y si no sé tengo diez millones de documentos que puede ser números posibles digamos si uno está haciendo algún proceso de minería de la web no sé trabajando con tweets o con datasets que vienen no sé telefonía celular lo que sea empezamos a escalar a números grandes y esas comparaciones se vuelven imposibles entonces el primer paso para convertir esto en un problema más chico no reducir la cantidad de comparaciones cuando hablamos de mean hashing vamos a hablar de empezar a achicar el problema en términos de volumen entonces lo que vamos a hacer con con el algoritmo de mean hashing es convertir ese gran conjunto de shingles en firmas en pequeñas firmas que van a conservar la la capacidad de de similitud en es decir la conserva la similitud en los documentos a pesar de que hicimos esa esa representación más más cortita y esto cómo sería por qué digamos podemos hacer esto porque en definitiva lo que hacemos es buscar una función que si dos documentos tienen una similitud alta cuando yo le aplico esa esa función la la probabilidad de aplicar esa función a los documentos también va a dar una similitud alta cuando yo compare esos documentos que fueron intervenidos con esa función entonces y si tengo una similitud baja tengo una alta probabilidad de que también los los documentos aplicándole esa función sean bastante distintos que no sean similares es decir que vamos a tener una dependencia entre la medida de similitud y esa función de hash la función de hash que permite hacer eso junto con jacquard digamos hay un teorema que habla de la similitud de jacquard y de mean hashing que nos habilita a usar este mean hashing junto con jacquard para hacer reducciones de dimensionalidad conservando esa comparación que hacíamos en los documentos casi originales los documentos convertidos a jingle si yo le aplico similitud de jacquard a eso y después hago mean hash y le vuelvo a aplicar jacquard al conjunto ese reducido los valores que voy a tener van a ser muy parecidos si eran iguales en un en un momento cuando después que hago la transformación siguen siendo iguales entonces hay una una razón por la que puedo digamos aplicar este algoritmo de mean hashing y conservar la similitud ese algoritmo de mean hash se va a aplicar sobre esta matriz de documentos jingles y se basa principalmente en un concepto que tiene que ver con la permutación la función de mean hash es una una permutación que eh lo que hace el concepto ese de mínimo tiene que ver con eh ir comenzar desde el desde el con la menor representación digamos de eh de valores hasta llegar a un mapeo a un remapeo de esta eh de estas firmas ¿sí? Entonces vamos a ver un cachito esto en detalle eh yo defino una función de permutación que no es más que un que un índice que enumera cada uno de los de los jingles que tengo en la tabla del uno a la cantidad de jingles y hago un shuffle ¿sí? hago la permutación esa lo lo desordeno lo dejo de manera aleatoria ¿sí? una desordenada le pego y comienzo por el menor valor a construir un nuevo una nueva codificación para eh para cada para para esta para esta firma entonces miren esto lo que hago es así comienzo para el primer documento ¿sí? espere que voy a agarrar un lapicito cambiar un color rojo y ahí está tengo el primer documento que sería la primer columna entonces comienzo por acá digo el uno para la primera posición me fijo si acá tengo un uno ¿sí? no tengo un cero paso al segundo me fijo si tengo un uno acá tengo un uno ¿sí? entonces para esta permutación en el primer documento ¿sí? en este en el en el primer documento está en la posición dos y ahí construyo paso al segundo documento para la primer posición tengo un uno en en el primero entonces la firma para esta permutación ¿sí? la firma es un uno paso al tercer documento comienzo en uno está en cero voy a dos tengo un uno ¿sí? entonces para el tercer documento el mínimo está en dos paso al cuarto y está en uno ¿sí? entonces en la firma está el uno entonces voy a ir generando una nueva matriz que me va a quedar densa ¿sí? fíjense que yo acá tengo un montón de valores vacíos donde significa que no está presente este shingle shingle de esta fila no está presente en este documento no está presente en este entonces de esa matriz rala yo lo que voy a hacer a partir de una n cantidad de permutación es construir una matriz densa ¿sí? de esta forma esto es lo que hace MinHashin ¿sí? pasa genera una permutación se va fijando en qué partiendo del mínimo ¿sí? en dónde es que tenemos la ocurrencia si en la segunda va un dos a la firma si en la primera va un uno ¿sí? y así sucesivamente ahora ¿cuántas permutaciones tengo que hacer para tener una representación adecuada? bueno hay 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 diferentes cantidades digamos no es que hay una una cantidad fija pero en el no sé en el libro del Scobe que es la bibliografía de este de este de este tema van a encontrar que dice y por ejemplo 100 sería un buen número ¿sí? entonces por ahí si pasamos imagínense la cantidad de shingles que puede que puede llegar a tener un documento si uno de miles o de millones de shingles que puede llegar a tener pasa a 100 digamos resumimos el problema de una manera interesante ¿no es cierto? bien bueno esto hacía lo mismo que hice yo a mano lo hizo no entiendo lo de la permutación ¿para qué lo hace? ah pará pará la permutación esa la hace para generar una una nueva tabla ¿sí? que en lugar de tener los documentos como teníamos acá para ¿sí? vamos a tener una representación compacta densa de lo mismo que teníamos antes con shingles documento nada más que ahora vamos a tener una firma ¿sí? cada shingle pasó a ser una firma pero no cada uno sino un conjunto finito de shingles achicamos esa matriz la cantidad de filas nos va a quedar mucho más reducida y aún así vamos a poder comparar los documentos y buscar similitudes sin perder la información que teníamos en la matriz rala ¿sí? perdón o sea que cada permutación te agrega una fila a la signature un matrix exacto perfecto exacto esa la cantidad de permutaciones que puedo generar tiene que ser un número que no sea la cantidad de shingles que tiene ¿sí? sino un número mucho más chico como les decía hoy no sé cien mil ¿sí? y en esa en esa matriz nueva fíjense que ahora yo tengo una representación densa de una matriz que era rala ¿sí? que tenía un montón de casos vacíos y tengo una matriz con firmas que me resume toda esta información en mucha menos cantidad de datos ahora lo que yo les dije hoy es que la relación entre shakart y minhash era que minhash era una función de de shing que me mantenía las cuestiones de similitud iniciales que yo tenía en los documentos ¿sí? Sí, Diego La cantidad de permutaciones ¿está asociada con qué tan rala es la matriz? ¿cuántos ceros? ¿o es un número así como si es un índice tipo el hijo cien? Sí la verdad no sé si está asociada con cuán rala es la matriz digamos en la bibliografía yo las cosas que leí dice que tiene que ser un número que digamos que no 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 hay un número ajustado dice con que sea no sé mayor a cien por ejemplo pero tampoco vas a vas a elegir una cantidad demasiado grande porque estás haciéndolo para achicar el problema porque digamos con esto después vamos a tener una matriz densa pero vamos a bien otra parte adicional para hacer comparaciones digamos ¿sí? Puede ser igual lo que decís que esté asociada con cuán densa es la matriz porque digamos si a ver déjame empezar no 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 te estaría inventando si te digo si está relacionado con eso o no ¿sí? pero pienso pienso por la forma en la que se va se va desarrollando digo si si no está asociada es como que algunos chingles nunca aparecerían lo que pasa lo que pasa lo que pasa que si son muy raros también bueno si se van a ir y son poco importantes no hacen a la comparación ¿sí? digamos no es información relevante por ahí para para comparar si se si no 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 terminan apareciendo por no sé o por muy raros o por digamos si hay si uno tuviese la aparte no pero para porque también está está la cuestión random de acá ¿sí? que que esto yo puedo empezar a contar en cualquier lugar y y esa y ese ese uno en algún momento puede ser que caiga digamos la variabilidad de toda esa matriz en algún momento va a capturar información hasta del raro ¿sí? sí así que bueno no podés mostrar de nuevo cómo se armó esa matriz al menos un par de pasitos porque no no terminé de entenderlo dale sí sí ahí vuelvo ¿Joaquín? sí te iba a preguntar que está un poco relacionado o sea vos acá estás achicando el problema perdiendo información ¿cuánta información perdés? depende de la cantidad de las permutaciones bueno pero justamente eso es lo que te dice el teorema este que te relaciona la que te relaciona la la similitud de Jagar con Min-Hashing te dice que si el número de digamos si tenés una buena cantidad de permutaciones 100 o más y los documentos eran parecidos en la matriz de columnas cuando yo comparaba las columnas eran parecidos cuando yo comparo las firmas también siguen siendo parecidos ¿sí? entonces la la pérdida de información no se da acá yo tengo una representación compacta que sigue manteniendo la relación entre los documentos eso es lo que tiene de piola Min-Hashing cuando yo uso Jagar para compararlos claro pero o sea vos estarías perdiendo información pero no la suficiente como para que te mantenga la la similitud o disimilitud o sea entiendo que está está relacionada la digamos la cantidad de similitud o disimilitud que mantenés con la cantidad de permutaciones que utilizás sí 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 ok pero sí pero la la información que hay entre los conjuntos se sigue manteniendo ¿sí? está bien pero entiendo que no la mantenés en la totalidad sino que mantenés cada vez progresivamente más pero está bien pero estamos conservando estamos yendo a un modelo probabilístico pero estamos conservando la capacidad de decir si son iguales o no entonces la pérdida ¿por qué ir por la pérdida de información? si estamos garantizando que se mantienen las diferencias entre los documentos no, no está bien está bien entiendo el método digamos vos no podés reconstruir uno de otro lo que podrías hacer es siempre ir para un solo sentido en este caso sí pero a ver ¿por qué quisiera ir de uno para el otro si yo directamente ya tengo los documentos acá? ¿qué quisiera ir a ver? ¿cuál es el jingle que no me da información? no podría saber no sé si hay un jingle que no es que es poco probable que aparezca y si justo una de estas permutaciones te lo agarró digamos es como que está bien es una gota de sal en el desierto pero no no pasa nada sí igual estamos hablando también de problemas de muy alta digamos de muy alta dimensionalidad estamos pensando en comparar si páginas web de un no sé de un de un indexador para un motor de búsqueda está buscando páginas repetidas el espacio en el que está comparando es extremadamente grande entonces reducir ponele que se le escapa alguna pero achicar el problema se le va a escapar si tiene una coma más o menos digamos lo que hace esto es se le escapan las comas la coma más o la coma menos se le escapa pero el texto grande no sí bien a ver volvemos y vamos déjenme volver un toque así volvemos a explicar esta parte vamos a hacer una una permutación así ad hoc a ver si a ver si a ver si se entiende un toque más entonces tengo no sé esto es hasta de 1 a 7 entonces tengo 5 tengo 2 quedan los números medio chicos ahí va 2 4 1 3 7 y 6 ahí vamos entonces voy a hacer la la permutación esa la la nueva y vamos a ir para el primer caso entonces voy al primer documento y acá tengo un 0 entonces paso al segundo el valor 2 acá tengo un 1 entonces acá voy a fijar voy a fijar el 2 para la firma para la construcción de la firma de la firma esta de esta permutación la permutación es azul el primer valor la primer presencia de Jingyu aparece en el 2 ahora voy al segundo documento el segundo documento aparece en el primero bueno acá tengo un 1 en el primer documento paso al al tercer documento y en el 1 no tengo nada en el 2 no tengo nada acá en el 3 tampoco tengo nada en el 4 tampoco tengo nada en el 5 tengo un 1 entonces acá voy a tener un 5 el primer valor el mínimo donde está en 5 y para el documento 4 ya aparece en 1 entonces acá va un 1 con eso construí una nueva permutación ahora de estas permutaciones ¿cuántas tengo que hacer? y yo les decía podría hacer según algunos parámetros bibliográficos dice bueno hace 100 o más permutaciones entonces yo voy a ir haciendo tantas permutaciones como elija y voy a pasar de esta representación a una matriz de firmas que va a seguir funcionando como herramienta de comparación de documentos ¿estamos? perfecto pero entonces te va a quedar una matriz con pocas filas y ahí muchas columnas las columnas van a seguir siendo todos los documentos pero los features que tienen esos documentos si yo transpongo eso como lo veíamos en R para sacar para hacer el preprocesamiento de los datos en este caso si tengo 100 documentos pero dejé 3 firmas la firma 1 la 2 la 3 van a quedar 3 variables que me describen los documentos entonces cuando lo que les mencionaba hoy que nosotros vamos a seguir pudiendo comparar los documentos como lo hacíamos en la matriz a partir de las columnas de la matriz de jingles por documentos en este caso si yo calculo jacar entre el documento 1 y 3 por ejemplo tengo 3 cuartos porque tenía un 1 1 1 1 en el numerador 1 1 1 1 es decir tengo 3 ocurrencias que comparten donde están presentes ese jingle acá arriba acá y acá y hay un solo caso donde hay un 1 pero en el otro hay 0 que es este de acá entonces el denominador tiene 4 y el numerador tiene 3 coincidencias entonces tengo ese 0.75 en el caso de la matriz de firmas cuando voy a comparar el 1 con el 3 tienen una coincidencia en el primero es decir voy a tener 1 2 coincidencias de 3 casos siempre se divide para el caso de la signature por el por el n total que tiene la matriz de firmas las coincidencias sobre el n total con el que comparamos a diferencia de este caso que no contamos los casos que son 0 0 en este caso como quedó la representación densa si contamos todo ¿se entiende eso? si bien si el paso final de todo esto sería tratar de encontrar documentos con similitudes de jacar basado en un umbral que es lo que propone el local sensitive hashing es decir definamos un umbral de similitud para encontrar documentos con al menos esa esa similitud y usemos una una función que diga si x e y es decir si esos dos elementos esos dos ítems a a comparar son un par de candidatos a los que vamos a tener que verificar si son similares o no o es un par intrascendente ¿sí? entonces el algoritmo de local sensitive hashing lo que va a hacer es tratar de generar para los documentos que tenemos algunas firmas ¿sí? algunas firmas a partir de las columnas de los documentos pero no de todas las columnas ahora vamos a ver en la próxima diapo lo que va a hacer es generar una firma y con esa firma ir a parar mover esa ese elemento a un bucket ese bucket es nada más y nada menos que una tabla de hash donde va a haber la función esa va a generar algunas 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 colisiones y donde dos elementos de esta matriz sean ubicados en una misma caja se va se va a suponer que tienen una una similitud que amerita ser comparados ¿sí? vamos a ver cómo es la lógica que sigue el SH para hacer esa comparación no es que va a agarrar toda la columna ¿sí? de la matriz de firmas sino que va a ser una una división ¿sí? una división en bandas donde van a entrar una R cantidad de filas dentro de cada banda ¿sí? y luego va a abrir una especie de ventanita ¿sí? una ventanita ahí en esa en esa en esa banda ¿sí? podría tener una ventanita así donde voy a ir viendo un documento ¿sí? y va a generar con esto de acá una una firma que es lo que va a ir a parar a los buckets ¿sí? lo que considera es que si un documento coincide con un pedacito de la columna en alguna de las bandas es evidencia suficiente para que esos documentos sean muy parecidos ¿sí? entonces lo que va a hacer es descomponer esta esta matriz de firmas en pedacitos ¿sí? que están en función de la cantidad de bandas que elijo y en consecuencia la cantidad de filas que me van a quedar acá adentro ¿sí? esos pedacitos a partir de una de una función de hash van a ir a parar a a los buckets y lo que yo debería tratar de hacer es calibrar ese B y R para captar la mayor cantidad de elementos similares pero pocos pares que no sean digamos que no sean similares ¿sí? entonces esta esta calibración de acá digamos puede ser puede ser todo digamos puede definir bastante qué cantidad de falsos positivos vamos a tener o o falsos o falsos negativos ¿sí? miren que necesito pasar a la siguiente bien entonces acá vamos a tener distintas funciones de hash para mandar a los buckets ¿sí? entonces nosotros lo que vamos a hacer es empezar a calcular esas esas funciones de hash que van a ir mandando los pedacitos que son parecidos a iguales buckets y los que son más distintos van a quedar aislados por ahí en algunos buckets pero no van a habilitar una comparación de a pares la cantidad de bandas ¿sí? va va a modificar la cantidad de filas que queden y por ende el pedacito de firma que voy a comparar ¿sí? o el o el si tengo mucha cantidad de bandas voy a tener pocas filas y voy a tener un montón de elementos que van a ser muy parecidos porque la cantidad de valores que voy a tener acá provenientes de esta matriz de firmas van a ser muy similares ahora si tomo valores muy grandes puede ser que no encuentre ninguno entonces esa calibración hay que ir verificando la A verificando la A ¿sí? donde estos H de acá son todas las funciones de permutación que yo usé ¿sí? desde la permutación 1 hasta la permutación 15 que apliqué en este caso la cantidad la cantidad de bandas que tengo son 5 ¿sí? tengo 5 bandas tengo 15 funciones de hash y tengo un total de 3 elementos 3 filas o 3 firmas ¿sí? por cada una de esas bandas entonces para este caso puntual el cuando está en este caso está puesto sin el ejemplo puro digamos sin sin hash pero imagínense que yo agarro todo esto ¿sí? y voy a ir completando una de estas firmas dentro de de las claves de los buckets y me van a ir quedando allí los casos que tienen firmas similares y los que debería comparar ¿sí Nacho? es simple claro es justo eso te iba a preguntar el hash en realidad al vectorcito ese 746 que lo transforma en un número digamos exacto exacto y que además vos le decís al bucket ese que tenga un delta determinado alrededor de ese número ¿puede ser? no 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 necesariamente no no o sea es un número es un único número el key ese el bucket tiene tipo me puede dar entre 1 y 2 a ver mirá por ejemplo a ver yo había puesto una dejado una función escrita para eso a ver si se ve bien acá si una función hay muchas funciones de hash pero bueno una función puede ser esta si yo tengo el caso este yo le paso la lista me gusta que le hayas hecho en Python si porque lo probé rápido tenía la consola ahí abierta bien esperen que a ver si lo puedo mover para acá abajo ahí está bien entonces fíjense yo podría para cada uno de esto aplicar una función hash muy simple donde la función hash recibe la lista esta de las columnas si inician uno para cada elemento lo que va a ser tomar en este caso el número mágico es 33 si no me dirían porque lo encontré así el ejemplo estaba buscando funciones hash rápidas para mostrar cómo sería la implementación y 1024 sería el tamaño que quiero que tenga mi cantidad de buckets serían entonces tengo 1024 buckets posibles y voy a ir comparando voy a ir generando estos números en los casos que tenga columnas que son similares me va a dar números que van a van a intersectar en los buckets ¿sí? Diego te quería preguntar por qué la comparación si hay alguna razón por la cual se hace de a pares y uno no puede comparar de a mucha más cantidad de documentos si yo tengo por ejemplo no sé 100.000 documentos y yo quiero conseguir conjuntos de 100 documentos que se parecen en vez de hacerlo de a pares si hay alguna razón por la cual se sea par lo que pasa es que computacionalmente probás uno contra otro así es más fácil computacionalmente hacerlo es que en un momento podés comparar dos podrías pensar en paralelizarlo el proceso pero la comparación de que sean idénticos digamos pero si yo quiero que se parezcan mucho no puedo hacerlo entre más cantidad aunque no sean iguales los documentos si no 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 es decir la comparación tiene que ser de a pares y o digamos generar alguna digamos porque en todo esto a buscar similitud digamos es la inversa la distancia no podés vos en todos los conceptos de distancia o similitud vos comparás la distancia es contra un punto digamos claro yo digo por ejemplo si uno pudiera hacer como una especie de media de cada uno de los documentos entonces uno compara las medias y las medias que más se parecen los pongo en un conjunto entonces así no tengo que hacer pero la media de que bueno si yo vectorizo los hashing y hago como un vector medio de los de los hashing de cada documento y los que están más cerca tienen una media parecida los meto todos en un conjunto para no comparar de a dos por vez lo que pasa lo que pasa que ahí las medias en este en este caso van a ser recontra parecidas si a vos lo que te importa es la porque la cantidad de valores esto es re finita si vos le calculas la media a esto las medias estas van a ser muy parecidas entonces lo que te interesa es la firma lo que te distingue lo que te permite conservar la información de separación y tener una representación menor es la firma que generaste entonces acá ahora cada documento va a quedar representado por una firma que te reduce muchísimo el problema esto acá esto no no tiene sentido acá calcular una media porque estos son casi como etiquetas claro y después de de esos pares ponela a mí me quedaron todos pares yo puedo armar conjuntos de muchos documentos que se parecen claro obvio después ahí después ahí vas y buscás y comparás ahí una vez que tenés los candidatos acá uno va y revisa a fondo a ver bueno a ver en qué porque puede ser que haya nosotros estamos comparando a partir de algunos aspectos que son similares no significa que el documento sea 100% igual esto asume que si vinieron acá está bien son iguales si son si cayeron acá los dos dice bueno son muy parecidos o son iguales ponele ahora esto habilita que uno vaya y mire cuán similares son pero sin tener que comparar contra un millón de documentos es la primera zaranda para ahorrar tiempo tal cual yo te digo si vos tenés ese millón de documentos pero decís quiero hacer grupos de a 10.000 parecidos una vez que yo ya tengo todos los pares como llego de los pares a esos grupos de 10.000 ponele o de 1.000 que se parecen esos van a quedar acá en los valores yo tengo la clave y los que los que voy a evaluar si son digamos los que me dice local sensitive hashing que son parecidos ¿sí? eso sí los voy a tener todos aparte voy a decir bueno todos estos son parecidos acá tengo dos puede ser que si tengo un millón que me queden al final no sé 100 muy parecidos ¿sí? no tengo la magnitud acá de cuán parecidos son todavía pero tengo los candidatos a comparar solamente todos los demás son distintos ¿sí? todos los demás son distintos probablemente cuando uno vaya vaya a buscar esas esas similitudes o vaya a terminar de termine de comparar esa digamos de hacer toda la comparación posta entre bueno yo podría ir a ver una vez que sé cuáles son los que son parecidos podría ir a ver no sé cuáles son las intersecciones de palabra o ir directamente a los shingles ¿sí? y ver cuáles eran los shingles que comparten para saber bueno a ver en qué qué oración se copiaron de ese texto ¿sí? esto puede servir por ejemplo para buscar fraude en documentos si hay un plagio de copy-paste ponele ¿sí? uno podría correr local sensitive hashing y encontrar la oración o el pedazo de texto que está que es similar ¿sí? Diego no sé Sí, Santiago no sé si me perdí en algún momento pero venía siguiendo las transformaciones y estábamos eliminando los ceros estábamos transformando la matriz real en una matriz más densa ¿en qué momento aparecen esos ceros en la matriz que estamos viendo en la pantalla? o por lo que entendí no, puede ser que acá hayan tomado que acá hayan tomado la numeración del la numeración de la permutación de cero a n ah, ok esto de acá es un número que no que va es la numeración la posición si empezaste de cero y empezaste de uno no pasa nada perfecto pero ahí hay algo hay datos sí, sí, sí hay datos perfecto esto no significa que sea rala esto sí sí, sí, sí acá hay datos esta es la posición cero en lugar de empezar por la uno empezó por la cero Nacho sí si yo tengo un r que es igual a la cantidad de minhashes que tengo o sea en este caso sería 15 si mi r es igual a 15 ¿no? entonces me quedaría tendría que comparar listas de 15 elementos ¿no? sí en realidad no compararlas hacerle la función de hash y mandarlo a un bucket ¿no? sí sí y y ahí que estaría diciendo entonces son muy similares las cosas digamos ¿no? sí si tomo una listita más pequeña bueno tenés mucha menos chance tenés más chance ahí de generar un de tener un 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 falso negativo ¿sí? porque estás agrandando la comparación tienen que ser todos iguales si tu banda si tenés una sola banda ¿sí? y te queda el row de 15 vos estarías diciendo que para que sean iguales tienen que ser todos iguales ¿sí? bueno ahí como que es el caso extremo de local sensitive hashing ¿sí? claro pero lo que digo si si yo hago suponete que el documento 1 y el documento x son iguales o sea los valores en la columna esta de esta matriz m son idénticos entonces el valor del hash no va a dar no sé el mismo valor ¿no? sí y entonces ahí estaría diciendo que son parecidos ahora cuanto más van a ser iguales claro exacto a eso voy está bien no entendí lo de los falsos negativos claro porque si hay algunos que van a tener parecidos que van a ser parecidos no idénticos pero van a ser muy parecidos porque por ejemplo este después de toda la reducción de dimensionalidad que hiciste que compartan este patrón hace que sean muy parecidos los documentos o que tengan un pedazo bastante importante claro entonces por ahí si vos lo exigís un montón este lo perdiste y era parecido ya te entendí lo ponés como negativo como que no son iguales ¿sí? claro entonces son tres parámetros que tenés que tunear o o sea la cantidad de minhashis y después las bandas dos parámetros entonces sí 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 ahí entran entran algunas cuestiones de probabilidades en esa en esa conformación de la digamos de de la de la configuración entre las bandas y las filas y la el threshold que uno pone de similitud mínima que quiere que quiere capturar ¿sí? ¿cuál es el umbral que uno va a poner? entra en juego algunas cosas a la hora de elegir los parámetros estos R B y el S que tienen que ver un poco con bueno ¿cuál es la a partir de de qué umbral de probabilidad digamos cómo se modifica a partir del umbral que yo estoy buscando que sería el S en esta en esta función de acá acá esto si el umbral que defino de de similitud que voy a ir buscando cómo se va a ir modificando la probabilidad de que compartan un bucket ¿sí? ¿por qué? porque la 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 probabilidad de que estén por ejemplo acá la probabilidad de que en esta banda que en una banda sean todos iguales de un documento y de otro si yo comparo S1 con S2 eso va a ser yo digo que la la similitud es el la probabilidad de que sean iguales es igual a la a la similitud de Jacquard en ese caso ¿sí? es uno de los supuestos que tiene el método la probabilidad de que sean iguales es igual a la similitud de Jacquard esa esa similitud de Jacquard es el umbral que yo fijo al inicio entonces voy a tener que si yo digo bueno los voy a buscar con un 80% la la probabilidad de que sean iguales en esa en esa banda ¿sí? va a ser ese 80% elevado a la cantidad de filas que tengo ¿sí? porque tiene que ser igual en este igual en este igual en este ¿sí? entonces te hago una disculpa tengo la consulta no me he dado la manito para levantar bueno el método este implica tantas comparaciones o tanta exigencia computacional que vos no podrías tomar muchísimos valores de B, R y S y no sé ver cuántos elementos similares encontrás y en todo caso no sé decir bueno hay un momento donde no me encuentra hasta que me encuentra demasiados no sé como elegir un óptimo de esos parámetros hay una cuestión acá que esto converge a esta la definición de esto del R y el B y el S converge a esta a esta curva sigmoidea ¿sí? donde el umbral que uno fija empieza a ser que el área de falsos negativos o de falsos positivos se vaya se vaya corriendo ¿sí? y y y uno puede empezar a jugar a partir de de la definición esta en este caso lo que la la expresión que tenemos acá es si S a la R es la la probabilidad de que estén de que todos coincidan ¿sí? de que tengamos una coincidencia en la banda entera ¿no es cierto? de que dos documentos tengan coincidencia en toda la banda uno menos eso va a ser que no que no haya ninguna que una firma no coincida al menos en una en una de las de los de los de los casos ¿sí? es decir que no tengan ninguna coincidencia acá el el uno menos el S a la R ¿sí? después que que tenga que no coincida ninguna de las bandas ¿sí? que no coincida ninguna de las bandas que no haya que que los documentos no tengan ningún ni una sola coincidencia ¿sí? si yo pienso así tengo todas las bandas ¿sí? si digo que no tenga ninguna coincidencia va a ser el que no tenga ninguno en una elevado a la cantidad de bandas que tengo ¿sí? y el uno menos esto va a ser que al menos tenga una coincidencia en una de las bandas entonces para los diferentes exigencias de probabilidad que yo o de similitud que voy poniendo las chances de que al menos compartan uno en una al menos en una banda fíjense que se va incrementando conforme los documentos son yo exijo que sean más similares ¿sí? entonces esta curva acá como que se va corriendo el umbral este se va corriendo las áreas como que se empiezan a achicar a ver por esta parte no es tan fácil de verla pero hay una hay una relación entre el el umbral que yo pongo de de similitud ¿sí? el umbral de similitud con la probabilidad de encontrarme dos ítems en ese en ese bucket a ver creo que tenía un caso por acá por ejemplo a ver si si tenemos 5.000 documentos 5.000 y digo que la cantidad de permutaciones que le hago a esos documentos o que le hice fueron de 100 ¿sí? sin importar la cantidad de shingles que había y eso me termina quedando una matriz de firmas un M de 100 filas por 5.000 columnas ¿sí? y defino un una cantidad de bandas de 20 ¿sí? y un R de 5 tengo el umbral de similitud lo pongo en un 80% y lo que voy a hacer es tratar de buscar si dos documentos con ese 80% de de similitud calcular cuál es la chance de que se encuentren en una de las 20 bandas ¿sí? la chance de que se encuentren en una de las 20 bandas sabiendo que por ejemplo yo sé que que sean iguales en una banda particular la probabilidad es esta ¿sí? que no son similares en las 20 bandas sería esto ¿sí? es muy chica la probabilidad de que no encuentre algo que sea que sea igual en todas las bandas es decir algo algo tengo que encontrar con esa configuración ¿sí? entonces esta este este juego va a ser que las tasas de falso negativo falso positivo se empiecen a variar y por ejemplo que yo termine teniendo una probabilidad de falso negativo es decir de encontrarme algo en esta en esta parte ¿sí? bastante chica ¿sí? y en el 80% de similitud de documentos ¿sí? es decir que el umbral de similitud de esos documentos sea el 80% capaz que ahora cuando veamos el ejemplo práctico por ahí se 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 el digamos en cómo vamos a ir tuneando estos parámetros la idea del método digamos es reducir cantidad de comparaciones en espacio de alta dimensión la digamos lo que tenemos que que ajustar para para que eso converja a una solución que no deje pasar cosas que no son similares pero también que no omita casos que pueden tener partes similares calibrar un poco los valores de qué tamaño va a tener la matriz de firmas con cuántas bandas voy a trabajar y en consecuencia la cantidad de filas que voy a tener después también esto lo que tiene de Piola la verificación en memoria principal de los pares que son realmente candidatos a ser evaluados es decir, candidatos que tienen firmas similares el método me deja los pares similares me quedan cargados en memoria no necesito luego tener que levantar porque la representación basada en firmas está súper optimizada para grandes volúmenes y uno podría luego hacer opcionalmente otra pasada por todos los datos y chequear, rechequear que esos candidatos son realmente documentos que son similares pero el método ya con la primer salida con esta ya una vez que encontró pares está diciendo bueno, esos son tienen una alta chance de ser similares uno puede ir luego lo que le mencionaba a Diego ir y verificarlo calcular la similitud con la matriz más rala o con todos los los shingles pero ya me está diciendo que son similares bien la la lectura de este de este tema está en el capítulo este del libro Mining of Massive Dataset capítulo 3 y acá tienen un poco explicado cómo funciona también la función de hashcode esa que yo les había mostrado al principio de cómo transformar los shingles a números vamos a ver la la parte de la de la práctica miramos algo de ahí te podemos hacer una preguntita nomás sí, decime Nacho vos ahí el valor de s de la similitud que vos lo pusiste en 0.80 no 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 es que seteas ese valor sino que cuando vos seteas b y r podés despejar qué valor de s vas a tener o no sí 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 tal cual ah ok ok no es que a ver uno uno a priori puede definir sí o puede saber con qué probabilidad se va a encontrar si yo digo bueno yo quiero trabajar con con 80 de similitud una vez que tengo definida esa matriz M sí yo puedo saber ahí también con qué probabilidad me voy a encontrar las cosas cuál es la probabilidad de falso negativo que tengo de falso positivo sí eso eso lo puedo saber y también podría despejar ese y saber el verdadero valor y el peor caso sería que todos los buckets me queden con igual cantidad de elementos sería sí 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 porque ahí después tengo que en cada bucket volver a comparar vas a tener que comparar un montón sí sí esto digamos si uno si uno logra consigue este tipo de métodos así extremadamente masivos genera muchos falsos positivos sí y una y un mal seteo digamos de la cantidad de bandas puede puede generar que no encontremos nada o que encontremos una bocha de documentos también sí lo que tiene que al al estar demostrado que esa que esa digamos que la esa similitud está asociada con la con la con la probabilidad de encontrar de encontrarte los los digamos las cosas que son parecidas también a ver para que quería volver al encontrar digamos una para que al uno tener una digamos la relación entre esa entre la similitud entre la similitud y la probabilidad de que caigan en un mismo bucket esta esta función si uno consigue consigue una calibración adecuada es más fácil que las cosas que son distintas caigan muy rápido acá caigan muy rápido ahí y probablemente en buckets que van a ser muy distintos a de las cosas similares entonces bueno es cuestión de tunear y dedicarle un rato al tuneo de los parámetros esos digamos que no si bien no es no es trivial y depende demasiado a veces del tipo de documentos que tenemos y de la también depende mucho si tenemos algunas cuestiones informales de lenguaje o si hay símbolos raros habría que ver no he leído nada de cómo funciona por ejemplo en tweets con emojis y esas cosas al tener al ser parte de de los caracteres también cómo cómo termina evolucionando así que no son palabras sino que son caracteres especiales Diego decime sí que todo esto antes de hacer todo el tema de de las firmas del hashing y todo ese proceso todo parte de definir los shingles y eso va a impactar muchísimo más que todo lo demás o sea si yo defino una palabra claro porque por lo que yo entendí vos el shingle lo podés definir como una palabra como una cadena de palabras o como una cadena de caracteres entonces es muy distinto la similitud que te puede dar si un documento comparte una misma palabra o una misma oración ponele te va a dar muy diferente ah sí bueno eso sí y yo y qué es lo que más comúnmente se utiliza como para no pifiarle cuando uno define el shingle lo que más como cadena de caracteres es lo que más más vas a ver bueno por ejemplo de eso lo que vos decís los ejemplos de twitter todo eso lo más fácil para que te dé qué se define cadena de sí como una como una ventana de una n cantidad de caracteres cinco por ejemplo porque son documentos cortitos ahí debería debería ser esa la medida adecuada pero esos caracteres también cuenta el orden en el que va por ejemplo si yo pongo a b c d es una ventana es una ventana deslizante por el por la cadena de caracteres sí ah está bien por eso conserva el orden y no es lo mismo que trabaja que un enfoque back of work sí ah yo le defino el k yo digo claro cinco letras y va moviendo la ventanita de a cinco letras tal cual es el ejemplo que yo había mostrado acá yo digo cinco y acá fíjate va covid o vid con el espacio de atrás vid espacio a id espacio a f sí en la ventana claro pero la similitud que tiene que encontrar es ponerle entre las cosas las cosas que son parecidas van a tener shingles de estos en común ah van a tener estas van a tener cuatro letritas que van a coincidir ponele sí sí es decir si tiene frases similares va a tener esto también sí los shingles estos van a estar compartidos van a estar presentes ahí claro es medio complicado imaginárselo está bien buenísimo bien bueno a ver mmm 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 Gracias.